Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Ayuda24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo para vender sus productos de limpieza en el condominio. Preséntame, micondominio.com en El Solidario. Todos los problemas de tu comunidad Viene solución ante la autoridad Elías, atención. Nos está escribiendo la vecina Zaymaire Vásquez del edificio de oficinas y plantea El administrador no entrega los recibos mensualmente sino acumulados de seis o siete meses. Te pregunta Zaymaire Vásquez, Elías. ¿Qué podemos hacer? Elías. Muy buenos días, Guancho. Y saludos a todas las vecinas y vecinos de este gran condominio que se llama Venezuela. Hoy en nuestra sección semanal todos los miércoles aquí con Juan Eleazar con El Solidario. Y este primer caso que tú nos planteas el de la vecina Zaymaire bueno, es la primera vez que nos llegue un caso de un condominio de una torre de oficinas no de apartamento, no es residencial sino es de oficinas tienen la misma característica hay torres que están pensadas, diseñadas que funcionan bajo la propiedad horizontal y son consultorios médicos hay otros conjuntos que son de oficinas o también los centros comerciales que están concebidos bajo la figura de la propiedad horizontal en todos ellos está vigente vecina Zaymaire la ley de propiedad horizontal por eso te recomendamos leer los artículos 18 y 19 de esta ley de la ley de propiedad horizontal el 18 define lo que tiene que hacer la junta de condominio y ya el 19 y el 20 específicamente lo que tiene que hacer el administrador sobre esa base cuando tengas ese concepto general tú puedes exigirle al administrador que él rinda cuentas mensualmente es que estos avisos de cobro tienen que llegar y más en época de hiperinflación que incluso tenemos inflación en dólares por supuesto que tú tienes todo el derecho del mundo a exigirle eso al administrador y puedes hacerlo tú como copropietaria pero nuestra recomendación es que ya que es un condominio hables con la junta de condominio para que la exigencia sea mucho más enfática con su contratante y también puedes hablar con los demás copropietarios este señor el que administre la empresa que administre no puede pretender que los vecinos estén al día o tomen las previsiones para hacerse parte de la vida económica del condominio entregando los avisos de cobro con tanto retraso te asiste la ley revisar artículos 19 y 20 de la ley de propiedad horizontal y que sea la junta de condominio o si no ustedes los copropietarios los que le exigan esta revisión de cuentas mensuales acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario ayuda 24 tu atención médica domiciliaria vital clean higienización y limpieza profunda mapoca materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad llena todo para vender sus productos de limpieza en el condominio presentan micondominio.com en el solidario crema que sea mayor le �� y en el red